En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero alabo En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero alabo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor Porque nunca lo hemos visto trabajando en el alabo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el alabo Colniarado, abro los surcos, colniarado, escribo yo Colniarado, abro los surcos, colniarado, escribo yo No vamos a parar, más crece la unidad Y así va, que viva La unidad, y así va, que viva Vacios por dentro y buscan la droga Algunos van de listo, primo, y deja de ser broma Muchos te quiero, por testosterona Primero sé persona, antes que una moda La plaza de mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo La plaza de mi pueblo, mi pueblo Vuelvo, nadero alabo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Dime compañeros, si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto Yo me voy a extender más, lanzar un mensaje de apoyo también a los trabajadores indocumentados Que sabemos que hay mucho, hay ahora una vía abierta para regularizar su situación Hay que seguir guardando pruebas de que se están trabajando Y por lo tanto esas pruebas nos van a servir para seguir renunciando Nada más, daros las gracias, lanzaros un mensaje de unidad, de lucha Viva la lucha de la clase trabajadora Viva la frontera Nos vemos en la próxima En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor No, en la plaza de mi pueblo dijo el señor